Mira, 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 qué pedazo de pinto y qué pedazo de corte cremosito, cremosito, blandito y muy, muy fácil de hacer. ¿Se puede hacer un pastel de caramelo con sólo dos ingredientes? Pues en este vídeo respondo a esa pregunta. Y lo primero que voy a hacer es contarte cuáles son esos ingredientes. Voy a utilizar ocho claras de huevo. Pueden ser de huevo normal o simplemente un bote de las que se compran pasteurizadas en el súper. Y además azúcar, 300 gramos o taza y media por un lado y 60 gramos o un tercio de taza por el otro. Primero, el caramelo. Aquí utilizaremos esos 300 gramos o taza y media de azúcar. Lo colocamos en una sartén a fuego medio y a esperar. Pasados unos minutitos notarás cómo la parte de abajo se empieza a dorar, como ves en la imagen. Una vez que veas esta parte inferior ya un poco doradita, esperas otro mago más aguantándote las ganas de remover. Y cuando ya veas que la parte de abajo está líquida, como ves aquí, es cuando puedes hacerlo siempre con un utensilio de madera o una lengua de repostería también llamada mezquina, miserable, espátula, en fin, tiene un montón de nombres. Lo importante aquí, para conseguir el color perfecto de caramelo, es que cuando la parte de abajo esté líquida, remuevas un poquito. Cuando se vuelva a poner líquido lo que está en contacto con la sartén, repitas la operación. Te llevará unos cuantos minutitos, pero al final tendrás una pasta como esta. Y lo que hay debajo de la pasta ya estará líquido. Así que aquí hay que estar atento y remover bastante, que se mantenga la temperatura y que se mantenga todo mezclado. Ahí está. Poco a poco vas consiguiendo que más parte esté líquida y menos parte pastosa. Simplemente es eso. Unos minutos más tarde ya tendrás una especie de caramelo líquido o ensalza. Ahí le das las últimas vueltas para que acabe de ponerse líquido y uniforme y con ese color bonito, bonito. Entonces te vas a un molde de 20 centímetros de diámetro y vuelcas el caramelo directamente todo en el fondo. Eso sí, con cuidadito que las quemaduras de caramelo son complicadas. Así que siempre con cuidado. Una vez que sueltes el caramelo, posas tranquilamente la sartén y a mover rápido el molde. Así con un guante de horno mejor para que no te pase el calor y lo puedas manipular fácil. Como ves, lo muevo para que me pinte de caramelo tanto el fondo como los laterales. Así de sencillo se consigue. Por otra parte hacemos un berengue con las 8 claras de huevo, las cuales batimos a potencia media hasta que se pongan firmes. Pero eso sí, a mitad del proceso le vamos a ir añadiendo el azúcar. Te recuerdo que estas claras son de huevos L, de los de toda la vida, pero que también te vale perfectamente con claras de las que puedes comprar pasteurizadas en un bote en el supermercado. Y aquí le vamos a añadir lo que te decía el azúcar. Una vez que esté bien espumoso, sumas 60 gramos o un tercio de taza de azúcar. Y hazlo así de dos o tres veces para que se reparta de manera más uniforme. Y ahora solo te queda esperar dándole caña a estas varillas eléctricas hasta que se te forme lo que llaman toda la vida claras a punto de nieve. Lo que pasa es que son merengue porque están azucaradas. Mirar, siempre que montamos clara a punto de nieve, nos da la duda de si está o no está. Pues este es el truco. Si todavía bailan, hay que batir más. ¿Estarán listas? Cuando puedas darle la vuelta al recipiente y no se caigan. Yo ya casi lo tengo. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer esta prueba? No lo sé, es solo para valientes. ¡Vamos allá! Mira, 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 ¿ves? Le das la vuelta al recipiente y aquí no se cae nada. Eso quiere decir que están totalmente firmes y perfectas para añadir a ese molde donde teníamos el caramelo. Así que allá que me voy. Vamos a ir sumándolas sin ninguna dificultad con el único objetivo de rellenar el molde y que quede más o menos repartido. Que quede lo más uniforme posible. Así que aprovechamos ahí hasta el último gramito de clara montada y estiramos este merenguito para que cubra hasta los bordes y que quede más o menos liso y uniforme. Así de fácil y así de rápido se prepara este postre. ¿Qué te queda? Hornearlo. Así que yo precaliento el horno a 160 grados centígrados o 320 Fahrenheit con una bandeja con agua dentro. Mira, efecto baño María. El agua ya está calentita y lo vamos a tener dentro unos 35 minutos con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador. Una vez que va pasando el tiempo, esto como ves aquí va hinchando. Se queda como si fuera un pan, hinchadito y redondito. ¿Ves? Pero no te preocupes que eso luego va a bajar ligeramente para que quede a media altura y por tanto jugoso y esponjoso. Nada de postres secos. Una vez pasado ese tiempo y que veas la superficie de arriba seca. Ahí está. Y ligeramente doradita. Eso quiere decir que ya lo tienes listo. Así que lo podemos sacar. Una vez templado te recomiendo dejarlo en la nevera o refrigerador tapadito con un papel de cocina o absorbente durante al menos dos horas antes de servirlo. Como ves, al enfriar siempre va a perder un poco de tamaño, pero es que eso es la gracia porque se va a poner jugosito. Se van a sumar los sabores sin quedar aplastado del todo. Ese es el truco, que quede como a media altura. Así que coges el molde, le pones un plato encima, le das la vuelta y... Y aquí está el pastel de caramelo juntando los dos sabores y con una textura fantástica que te va a sorprender. Queda cremoso, queda fresquito y con esta pedazo de pinta. Y ahora como os digo siempre lo más importante en los postres y en las personas es el interior y el interior de este postre te va a hacer babear. Queda jugosito, blandito y con ese colorcito a caramelo que está diciendo cómeme ya por favor. Un postre suavecito, pero súper, súper rico. Mira, con el mismo cuchillo lo saco y es que prácticamente ni pesa. ¡Qué maravilla! Seguro que te apetece probar este postre conmigo porque es una receta que nunca falla y que da un resultado así de sorprendente. Si quieres disfrutar utilizando pocos ingredientes, hoy estás de enhorabuena. Y si tienes dudas sobre este tipo de producto y quieres asegurar, no hay ningún problema por ponerle un chorrito de esencia de vainilla. ¡A que ha quedado bonito! Eso sí, no me pongo de acuerdo con el nombre, así que te voy a hacer una preguntilla. Tú eres más de equipo, pastel de caramelo o bien, como me han dicho de la zona de Argentina y Uruguay, isla flotante. ¿No nos ponemos de acuerdo? Te recuerdo que si lo tienes mucho tiempo en la nevera o refrigerador, puede ser que el caramelo te cristalice. No pasa nada. Mete el molde en una bandeja con agua caliente unos minutos y el caramelo se vuelve a deshacer, quedándote igual de rico. ¡Rico, rico, rico, riquísimo! Y si quieres más recetas ricas, ricas, pásate mucho por el canal. Aquí está, acuérdate, Golos Holandia, cientos de recetas dulces. Y si lo que buscas son recetas saladas, no te olvides pasar por mi otro canal, el de recetas saladas, que se llama... ¡Saladolandia!